El Carpio, a pesar de su reducido presupuesto, viene trabajando desde hace años en la puesta en valor de su rico patrimonio cultural, natural y artístico. Ejemplo de ello es la restauración de la Torre de Garcimén desde Sotomayor y su adecuación para oficina de turismo y Museo Municipal de Historia Etnológico. Asimismo, se han deslindado todas las vías pecuarias del municipio, lo que nos permitirá ponerlas en valor, como la que transcurrirá desde la Balsa del Chilanco hasta el Peñón de Vicálvaro. Destacar que todos estos proyectos han sido consensuados a través de la Agenda 21 local y cuentan con el respaldo social de la población. El futuro del Carpio pasa por el impulso y consolidación del sector turístico, donde el Guadalquivir siga siendo su protagonista. Junto a su orilla, hemos hecho historia. Ahora toca revivirla, proyectándola al futuro. Junto a su orilla, hemos hecho historia. Junto a su orilla, nos ayudó al futuro. Junto a su orilla, hemos hecho historia. Junto a su orilla, hemos hecho historia. Junto a su oilla con su ola. Junto a su oilla, se la ola. Junto a su ola. Es uno de los proyectos turísticos más importantes del Carpio. Junto a la terminación del camping municipal, el embarcadero supondrá recuperar el río como zona de recreo y ocio de naturaleza, una vez asegurada su limpieza con la depuración de sus aguas. Música Música La playa de interior supondrá un aliciente turístico a tener muy engancha. Música Este artilugio renacentista es uno de los bienes de interés cultural más emblemáticos del Carpio, edificio que mandó construir Luis Méndez de Aro en 1561 para regar sus huertas. Se ubica junto a la ermita de San Pedro y las ruinas de la Alcazaba Árabe de Alcocer, donde se han encontrado restos de los primeros asentamientos con más de 3.000 años de antigüedad. Música Música Se ubicará en el antiguo edificio del Cebadero y servirá de centro de recepción de visitantes con espacio suficiente para exposiciones y reuniones culturales. Música 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 Este sendero medioambiental, unirá el patrimonio histórico del Carpio con su riqueza natural. Partirá desde la balsa del Chilanco, enlazada con el viejo camino de San Pedro hasta la ermita, para adentrarse luego en el paraje conocido como Callejón del Barco y que cruzando el río por su pasarela peatonal, llegaría hasta el Peñón del Águila. Música El Carpio, a orillas de la historia. Música 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 Música